No, yo siempre lo he dicho, cuando pierdo, no hablo de los árbitros, porque todo va a sonar a excusa. Pero sí estuvimos tan por debajo del nivel futbolístico, Zapriza, que pudimos haber estado a la altura del cuerpo arbitral, me parece. Entonces, yo creo que puede sonar como excusa, pero sí, ya hablé con el presidente, ya fuimos o fueron a tener una reunión hace algunas semanas o días, no sé, con la comisión de arbitraje. Y bueno, el presidente que le responda qué fue lo que conversaron ahí, qué dijeron. No sé, yo la verdad que es un tema en el cual, sí, hoy hubo dos equipos por debajo del nivel, el arbitral y el de nosotros. Pero el mío está al alcance de mis manos, el de los otros señores, ¿no? Así que no puedo hablar de ellos porque igual no consigo nada. Mucho menos de que piten como deberían de pitar, porque tampoco lo voy a conseguir, pero sí voy a conseguir de que mi equipo esté a la altura y que a pesar de todas las adversidades dentro y fuera de la cancha, vamos a salir con ese campeonato, como se lo dije a los muchachos. No hay fuerzas que se puedan oponer a un buen fútbol, a un fútbol con agresividad, como se tiene que jugar en la final y hacia eso vamos. Lo que está a mi alcance es mi equipo y a eso voy, ¿no? A trabajarlo de la manera en que lo hemos venido haciendo. Un partido que hemos perdido tampoco va a empañar o a malograr el trabajo que hemos hecho durante todo este torneo. Bueno, y el resto, lo que no está en mis manos ni en mi poder, resale a Zampío nada más para que las cosas salgan bien. Algo que nosotros no tenemos, que no estamos manejando, pero lo que sí está a nuestro alcance es revertir algunas cosas que definitivamente esa prisa no ha venido haciendo y que hoy cometió y que pues obviamente no lo perdonaron y tuvimos desafortunadamente este marcador.